Amigos, pongan cuidado lo que les voy a contar Lo que pasó en mi pueblito nunca lo podré olvidar Un veintiocho de febrero, modesto estaba acostado Él no sabía que el destino, su novia le habría quitado Eran las diez de la noche, cuando un amigo llegó Tu modesto vengo a avisarte, que Rosario ya murió Con lágrimas en sus ojos, corriendo salió de ahí Dios mío, que no sea cierto, si apenas ayer la vi Cuando llegó con Rosario, sintió que ya se moría En medio de cuatro velas, estaba su prometida Desde que estaban muy chicos, habían jurado quererse Modesto había prometido, que la María está en la muerte Mandaron traer al cura, porque el novio así lo quiso Y así delante de todos, sellaron el compromiso Esto pasó en mi pueblito, toda la gente lo vio Así fue como modesto, con Rosario se casó Y así delante de todos, sellaron el novio así lo quedó Todas las muchas gracias